Necesitábamos ganar, no esperábamos sufrir tanto, creo que demasiado, pero también pone a prueba el temple, la unidad del grupo, la capacidad de reacción que ellos demostraron me parece que puede ser un punto de partida para los siguientes triunfos que necesitamos y meternos de vuelta en el campeonato. ¿A saldrás una carga pesada encima del conseguir este primer triunfo? No, estoy feliz como serrista, estoy feliz como serrista, no me preocupa, yo no me preocupo por mí, me preocupo por el resto, por el trabajo bien hecho y que dé sus frutos, el resto no me importa.